a Lorenzo Armenta Fonseca, gran colaborador de Software Guru. El día de hoy él nos va a presentar cómo convencer a tu organización de adoptar Scrum. Scrum que, bueno, es una metodología que muchos hemos escuchado, muchos sabemos un poco de ella, otros más, otros queremos aprender. Y, bueno, Lorenzo cuenta con experiencia en la implementación del modelo MoproSoft en más de 45 organizaciones dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software. Actualmente está certificado como implementador del modelo MRMPS por la Asociación para la Promoción de la Excelencia de Software Brasileirum. A ver si lo dije bien. A lo largo de su trayectoria profesional ha obtenido diversas certificaciones internacionales reconocidas entre las cuales destacan Certified Associated in Project Management en el Project Management Institute, Scrum Fundamentals, Scrum Coach Accredited Certification, International Scrum Master Foundation, and International Product Owner Foundation. Muchísimas gracias, Lorenzo. Igual platícale un poquito más a la audiencia acerca de tu experiencia y que hoy nos acompañas desde Perú. Claro. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este webinar. En esta ocasión he puesto un poco la cámara para que nos puedan visualizar o al menos ponerle un rostro a la voz. Gracias, Hilda, por la presentación. Nada más antes de comenzar, por favor, ¿me pueden confirmar si de igual forma a mí me escuchan muy bien? ¿Sí? Para poder continuar. Por favor, se los agradecería. Vecto, gracias, Sergio. Listo. Bueno, como podrán ver en esta ocasión, durante este webinar, durante este Lash on Learn, pues básicamente vamos a tratar un tema muy importante y que es un punto de partida muy interesante para aquellas organizaciones cuando se plantean comenzar a trabajar con una metodología ágil, comenzar a trabajar con un framework o con buenas prácticas ágiles como este Scrum. Entonces, en ese sentido, el propósito en sí de este webinar, pues como el subtítulo dice, es como Scrum Masters, como personas interesadas en ayudar a una organización a implementar o adoptar lo que vendría siendo el framework Scrum, pues ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos de considerar? Si de repente por ahí tenemos una iniciativa interna de hacer una mejora al interior de la organización basada en estas buenas prácticas o en lo que establece Scrum como tal, pues bueno, ¿por dónde debemos de comenzar? Para hacer las cosas bien, ¿no? Para que esto funcione. Bueno, les voy a quitar, por favor, les voy a quitar, perdón, mi cámara, nada más para saludarlos, un poco que me conocieran, para aquellas personas que aún no me conocen y pues gracias nuevamente por acompañarnos. Les quito un poco mi cámara web para que no se vaya a cargar el tema del audio, ¿no? Bien, antes de comenzar el tema, seguramente, seguramente les ha pasado y si no, seguramente cuando algunos de ustedes tomó un curso, algunos de ustedes tomó una conferencia, participó en un webinar, en una charla, en una ponencia, por ahí en estas comunidades ágiles, en los meetups y demás, cuando les explicaron acerca de Scrum, cuando les mostraron qué era Scrum, para qué sirve, cómo funciona, pues dijeron, guau, eso es lo que requerimos, y lo festejamos y lo celebramos, eso es lo que yo estaba buscando, eso es lo que sirve para la organización, lo que cumple mis necesidades y fin. Bueno, seguramente estamos como los Minions, ¿no? Como estamos acá. Genial, nos brillaron los ojos, eso es lo que estamos haciendo. Aquí había un GIF, lamentablemente, pues como es presentación en PDF, pues no podemos ver la animación, pero básicamente están los monitos, los Minions brincando. Entonces, probablemente, no sé, confírmeme si estoy equivocado por ahí, si algunos de ustedes tuvieron una cierta reacción de Scrum es lo máximo, Scrum es lo que nosotros siempre hemos estado buscando, y cuando llegamos acá, dijimos, perfecto, eso es lo que nos va a solucionar los Minions problemas, ¿no? Entonces, pero, viene lo siguiente, viene lo siguiente de que no son líderes de proyecto, en algún momento, ahora Scrum Master, nosotros como responsables de la mejora continua de la organización, nosotros como directores, gerentes, jefes, etcétera, nosotros somos los que propusimos esta iniciativa, la organización debe adoptar Scrum, como soy parte de un equipo de trabajo, soy parte, soy un programador, soy una de las personas que forma parte del equipo de Scrum, ¿no? Y hasta ese momento, nadie sabía Scrum, nadie había escuchado, dijimos, bien, le tengo que proponer esto a mi equipo, y llegamos al siguiente día a la organización, y decimos, señores, ¿qué creen? Hemos buscado, he encontrado algo que solucionará nuestros problemas, hemos encontrado la panacea, y pues, y se llama Scrum, así de sencillo, y consiste en esto, esto y esto, y pues bueno, de alguna u otra manera, convencimos a la organización, al equipo de trabajo, a todos los involucrados en ese proyecto, en que debíamos de implementar Scrum, y pues en ese sentido, la empresa, el equipo, el área, el departamento, dicen, bien, está bien, te creemos, confiamos en ti, vamos implementando Scrum, y pues bueno, por ahí, alguien tomó algún video, o una videoconferencia, alguien por ahí tomó un curso, alguien por ahí tomó un curso, y se certificó, y pues hicimos una iniciativa, de poder implementar Scrum. Pregunta para todos los que nos acompañan, algunos de los que están acá ahorita, en este momento con nosotros, ¿quiénes de ustedes, han tratado de implementar Scrum, pero de acuerdo a lo que dice en la pregunta, ¿cuántos de ustedes han fallado en el intento? ¿Cuántos de ustedes han querido implementar este framework, pero la verdad es que no ha sido la mejor iniciativa, y han tenido N obstáculos, N problemas que no han permitido, pues implementarlo como tal, por ahí Ignacio, por ahí quizá algunas otras personas, por favor escríbanme, ¿quiénes de ustedes han querido implementar Scrum, pero no ha fallado, no ha funcionado, por alguna u otra razón? Gracias Juan Manuel, Edgar, bien, yo creo que gran parte de nosotros, y por acá, bueno, estoy ahorita en una compañía, en Perú, y todos están levantando la vana, casi nosotros culpables, algo muy importante, vean ustedes que de hecho por acá lo señalo, hemos querido implementar Scrum, una parte importante, es que Scrum no se implementa, Scrum se adopta, Scrum, pues básicamente además de ser un framework como tal, pues vendría, hay una filosofía detrás, ¿no? Entonces, si nosotros queremos implementar algo, pues sea cual sea esto algo que queremos implementar, ¿quiénes de ustedes han querido implementar un sistema, de cualquier tipo, y lo quieren implementar al interior, en algún cliente, con alguna compañía, y no funciona? Entonces, el tema es, queremos implementar algo, pero pues no funciona, lo importante aquí es cambiar ese enfoque, Scrum no se implementa, Scrum se adopta, y sobre todo lo podemos adaptar a algunas cosas, ¿no? Ya platicaremos un poco ahí. Entonces, el punto muy importante es, quisimos implementar Scrum, pero pues desde ahí empezamos a fallar, ¿no? ¿De acuerdo? En ese sentido, como les comentaba hace un momento, durante este webinar, lo que vamos a analizar, son aquellos aspectos, aquellas consideraciones que debes de tomar en cuenta, para poder convencer de manera adecuada, de manera efectiva, a los miembros de tu organización, a tu equipo de trabajo, a los colaboradores, es al sponsor, al director, o a tu jefe, si lo quieres ver. Inicialmente es, pues, ¿cómo convencer a mi jefe de adoptar Scrum? ¿No? O ¿cómo convencer a mi? Bueno, pero cambiamos el título de, ¿cómo convencer a mi organización? Porque, hay veces que, el jefe es el que nos quiere convencer a nosotros, porque él tomó una plática, porque le ha pedido al cliente, que seamos ágiles, y que adoptemos Scrum, o porque alguien del equipo de trabajo, dijo, bueno, pues he escuchado una conferencia muy padre, el conferencista se la rifó, y pues dio una ponencia excelente, Scrum es lo que necesitamos. Y bueno, desde esa perspectiva, es el punto importante, que debemos de estar, podemos estar en diferentes roles, y tratar de convencer, ya sea al equipo de trabajo, por parte del jefe, o a su vez, el equipo, o alguien del equipo, al propio equipo en sí, o incluso, pues lo que en su momento era líder del proyecto, y ahora es un Scrum Master, trató, o intentó convencer al jefe, a la persona que toma las decisiones en la compañía. Es parte de lo que vamos a platicar, ¿no? Antes de decidir, de decidir, bueno, vamos a implementar Scrum, vamos a ser ágiles, la pregunta importante que debemos de responder es, ¿por qué queremos ser ágiles? ¿Por qué queremos adoptar Scrum? Tenemos que tener claramente identificado, cuáles son las diferentes razones, que tenemos nosotros, del por qué queremos ser ágiles, para qué, qué beneficios vamos a buscar, a partir de ser ágiles, o a partir de adoptar un framework, una metodología, cualquiera que ésta sea, ágil, o incluso tal cual, por qué queremos adoptar Scrum. Si no lo tenemos claro del por qué, o simplemente porque es una imposición, de parte del jefe, porque es una imposición de alguien que dijo, hay que ser ágiles porque sí, pues de entrada les voy a decir, no va a funcionar. O incluso, si tu cliente te está diciendo, bueno, tienes que ser ágil, ¿no? Pero ni siquiera el cliente sabe por qué nosotros, como proveedor, tenemos ágiles. Bueno, queremos ser ágiles, o debemos de ser ágiles, perdón. Lo importante acá es, plantearnos esta pregunta, y responderla concretamente, ¿por qué queremos ser ágiles? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿Qué esperamos resolver, con la adopción de este tipo de framework? ¿Qué esperamos puntualmente resolver, con la adopción de Scrum? En ese sentido, ¿cuál es la problemática, o las necesidades que venimos enfrentando, al día de hoy, como organización, proveedores, como departamento, dirección, como equipo de trabajo, y demás, ¿no? ¿Qué esperamos resolver, con esta adopción, como tal de Scrum? Y algo muy importante, antes de, recordemos que, que como TI, recordemos como proveedores, que nosotros lo que debemos de hacer, es aportar valor al negocio. Lo importante, de cualquier tipo de iniciativas, de mejora, incluyendo, por ejemplo, esta que estamos mencionando, del por qué ser ágiles, por qué adoptar Scrum, para qué, que nos va a servir, lo que debemos de preguntarnos, es, ¿qué es lo que le vamos a aportar, al negocio, al ser ágiles? ¿De acuerdo? Y en ese sentido, antes incluso, ¿qué es lo que requiere, como tal, el negocio de nosotros? Si, el ser ágiles, si adoptar Scrum, va a soportar, esa necesidad, o ese requerimiento, que tiene el negocio, de parte de nosotros, entonces, creo que estamos, por buen camino. Pero, si decimos, nosotros, hay que ser ágiles, porque sí, porque lo creemos, porque nos lo han dicho, porque nos han recomendado, yo creo que estamos partiendo, y es un punto de vista, muy personal, pero déjenme decirles, que lo he visto, con muchas organizaciones, si no tenemos clara, la razón de fondo, la razón de negocio, del por qué, queremos hacer eso, entonces, pues, creo que no va a funcionar. Si tenemos claro, qué es lo que le va a aportar, esta iniciativa, al negocio, en términos cuantitativos, cualitativos, financieros, etcétera, entonces, déjenme decirles esto, en el momento, en el que le planteamos, esta iniciativa, esta estrategia, este esfuerzo, de mejora al interior, a la organización, pues, el negocio, la dirección, la gerencia, por qué no lo has hecho, por qué te estás tardando tanto, no, por qué hasta ahorita, eso es lo que he estado buscando, que me dijeras, entonces, en ese sentido, lo que tenemos que también, tener claro, es, cuál es el valor, que estamos aportando, a la compañía, a nuestros clientes, al dueño del producto, y a todos los interesados, el que seamos ágiles, el que adoptemos Scrum, olvídate, y esto es, esto es un gran problema, de este, olvídate, de decirle al negocio, bueno, es que si somos ágiles, pues vamos a trabajar, con iteraciones, sí, ah, no, pues chido, no, no, es que si somos ágiles, vamos a tener, un equipo auto organizado, no, pues qué padre, no, eso está muy bien, y, de eso, qué valor me aporta a mí, como empresa, que qué valor le vamos a aportar, al cliente, pues, pues, pues mira, vamos a trabajar, con menos documentación, ok, si está bien, y, de este, el tema es, tener claro, como les comento atrás, qué es lo que estaremos aportando, como tal, al negocio, a quién dentro del negocio, y cuál es el valor agregado, que estaremos aportando, no solamente al negocio, sino también, a nuestros clientes, al usuario, como tal, o a todas las personas involucradas, en lo que estaremos haciendo, o a finalmente, con quienes trabajamos, o colaboramos, ¿no? Por ejemplo, bueno, eh, recordando, el reporte de, de version one, por ejemplo, el 2015, como podemos ver aquí, son algunos de los principales resultados, del por qué implementar Scrum, ¿no? Poder gestionar prioridades cambiantes, aumentar la productividad, una visibilidad mejorada, mejora la moral, mejora la predicción de entregas, en fin, en fin, bueno, y esto es lo que estamos, eso es lo que quizá requerimos como equipo, como área, pero, ¿qué es lo que está buscando también el negocio de parte de nosotros, con respecto a los productos, a los servicios que proporcionamos, y demás? Entonces, en ese sentido, pues quizá este tipo de información, nos provee, una perspectiva, de qué estamos buscando, con esta iniciativa, ¿no? Vean ustedes, que ni siquiera he hablado, de qué es Scrum, para qué sirve, o por qué lo podemos adoptar, ¿no? ¿Cuáles son los artefactos, las reglas, los eventos, las ceremonias, y demás? O sea, no estamos hablando de Scrum, es antes de incluso, decidir que es Scrum la solución, bueno, tenemos que plantearnos, si verdaderamente es Scrum, o alguna otra cosa, o Scrum más otra cosa, ¿no? Entonces, en fin, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que busca mejorar, como tal, con este framework? ¿Qué es lo que buscamos mejorar, a través de la adopción, de estas prácticas ágiles? Por ejemplo, bueno, tradicionalmente, o en los proyectos tradicionales, como lo podemos ver en este gráfico, actualmente, estamos así, actualmente, como área, como proveedores de TI, como empresa desarrolladora, de productos, o servicios, pues tenemos esta situación, ¿no? En nuestros proyectos, venimos trabajando de esta manera, a través de fases, o etapas, y al final del día, pues, trabajamos, 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 y no avanzamos, y llega un momento, en que de repente, algo pasa, y terminamos, ¿no? Bien, no funciona así, en la realidad, esto, quizá no es, lo que necesitamos, para cubrir la necesidad, del negocio, ¿no? Y pues, tenemos situaciones, como tenemos un proceso rígido, y burocrático, estamos completamente orientados, a procesos, pero procesos muy estructurados, muy burocráticos, las entregas, son solamente, al final del desarrollo, y si tenemos un proyecto, de 6, 12 meses, pues, hasta entonces, miramos el resultado, pocas veces, nos comunicamos, con los clientes, o los usuarios, estas son como situaciones, que venimos afrontando, ¿no? Eso es lo que buscamos, eso es lo que requerimos, buscamos, otra estrategia, otra propuesta diferente, por ejemplo, bueno, es que vamos a ser adaptativos, por ejemplo, si somos ágiles, si adoptamos Scrum, si buscamos, por ejemplo, una comunicación constante, entre el equipo de trabajo, incluso, de parte del cliente, de parte del dueño del producto, de parte de los usuarios, de parte de los dueños de procesos, no sé, ¿qué estamos buscando? ¿Qué queremos? ¿Queremos un proceso orientado, o un trabajo orientado a las personas, y no tanto al proceso? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Necesitamos mejoras, o entregas continuas, o constantes? ¿Necesitamos reducir la documentación, y entregar más valor, y menos documentos? ¿Qué buscamos? Entonces, en ese sentido, ojo con esto, la clave acá es, ¿cómo vas a lograr vender, la adopción de Scrum al interior? ¿Cómo vas a lograr venderle, a tu equipo de trabajo, a tu jefe, a tus subordinados, el por qué adoptar Scrum? En primero que, en primera instancia, lo que nos debemos de asegurar, es identificar, cuáles van a ser, los diferentes impulsores, o los diferentes motivadores, que guían la iniciativa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando? Reducir, mejorar, quitar, eliminar, agregar, con esta adopción. ¿De acuerdo? Porque en ese sentido, lo que vamos a hacer es, tratar de demostrar, que con la adopción de Scrum, periódicamente, vamos a ir cambiando, ciertas situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones? Ver resultados, mejorar la comunicación, mejorar la productividad, la interacción, que la empresa pueda empezar a recibir valor, a través de la entrega de productos, incrementos, o liberaciones. ¿Cuáles son los impulsores? ¿Qué es lo que, está guiando esta iniciativa? ¿De acuerdo? Y a partir de esos impulsores, es, no es solamente el hecho de trabajar, con un framework, no solamente es el hecho de, generar ciertos artefactos, no es solamente el hecho de, eliminar documentación. Eso es lo de menos. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Por otro lado, importantísimo, presentar los diferentes argumentos, del por qué debemos de adoptar Scrum. No solamente vender, por ejemplo, no solamente presentar, ah, pues mira, es que Scrum es un framework, que te permitirá la gestión ágil de proyectos. No, pues chido, ¿no? Eso está muy bien, está muy padre. ¿Y? ¿Eso qué? ¿No? No, pues con Scrum podemos poder trabajar a través de Spring, que duran de dos a cuatro semanas. No, pues está bien, ¿no? ¿Y? de este, no, pues mira, fíjate que ahora vamos a trabajar a través de ciertos roles, y que son estos. Ok, ¿y? ¿Y eso qué nos aporta? ¿Qué nos va a servir? En fin, presentar los argumentos de, no solamente las características como tal del framework. Eso es lo de menos. Cualquiera puede agarrarse, leerse la guía de Scrum, cualquiera puede comprarse un libro, y leer qué es Scrum, para qué sirve, cómo está estructurado, etcétera. Eso es lo de menos. Eso no aporta nada para poder convencer o venderle una iniciativa de mejora a tu equipo de trabajo, ¿no? O a tu jefe. Recordemos que las personas que son jefes, gerentes, directores, ejecutivos, pues quieren ver, y eso, ¿cómo vamos a reducir defectos? ¿Y eso cómo vamos a ser más eficientes? ¿Cómo vamos a mejorar la calidad? ¿Eso me va a aportar mayor retorno de inversión? ¿Voy a mejorar mis servicios, mis productos? ¿Cuáles son los argumentos que vamos a presentar del por qué esto nos va a contribuir en algo, ¿no? Y presentar datos. Mira, pues, de acuerdo a ciertos estudios, de acuerdo a ciertas estadísticas, de acuerdo a ciertos análisis y reportes que se han presentado, las empresas que han adoptado Scrum han tenido este crecimiento, han tenido esta mejoría, han incrementado su productividad, pues resulta que los equipos de trabajo son más eficientes por tal talidad. Por ejemplo, ah, bueno, estoy bien, hacer más sentido, ¿no? En ese sentido, habiendo, buscamos con la adopción de Scrum, ¿cuáles son las ventajas y beneficios que vamos a tener con esto? Y no solamente vender las características o los elementos que conforman Scrum, ¿no? ¿De acuerdo? Hablando de reglas, hablando de artefactos, eventos o ceremonias, ¿de acuerdo? Porque sí, bueno, y vas a tener un daily, ¿y para qué sirven los dailies? Sí, no, mira, es que no vas a tener reuniones cada semana, cada quincena, ahora ya no vas a tener reportes, ahora vas a tener un daily que consiste en esto, esto y esto. Ok, eso está muy bien, que expliques la característica, pero por otro lado, no solamente eso, ¿cuáles son las ventajas que vamos a tener de trabajar con esto, ¿no? Perdón, Benjamín, ¿estás teniendo problemas con algo? Todos me escuchan bien, ¿cierto? O es solamente una persona la que está teniendo, ¿me pueden identificar si todos me escuchan bien? Listo, gracias. Ok, gracias. Importante, importante, actualmente, tenemos que, tenemos que reconocer, tenemos que reconocer, cuáles son las situaciones que venimos teniendo como equipo, como trabajo, como empresa, como organización, como área o como departamento, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que venimos afrontando? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos, pues precisamente, si estamos en una u otra situación? Y a partir de eso, empezar a priorizar, así como priorizamos los requerimientos, pues también tenemos que priorizar los problemas y necesidades. ¿Por qué? Porque eso nos servirá de bastante utilidad para diciéndole al equipo de trabajo, al jefe, al director, mira, inicialmente como equipo, en cuanto a los productos, o en la forma en la que organizamos, o en la forma en la que veníamos trabajando, traíamos estos problemas. Ahora estamos haciendo esto, y los vamos a resolver de esta manera. Pero ya cuando estemos como tal en la iniciativa, en la adopción de este tipo de prácticas ágiles, entonces ahora sí, ahora sí ya vamos a ser capaces de ir mostrando tangiblemente y con datos, con números duros, cuáles son las problemáticas y necesidades que estuvimos resolviendo a lo largo del tiempo. Porque por ahí luego escuchas, es que se tardaron dos meses, perdón, dos años en ser ágiles. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que dos años en ser ágiles? Pues es que ya llevamos un año tratando de ser ágiles. O sea, ¿cómo? No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna cosa similar, o de repente por ahí le ha tocado en su compañía. Yo creo que quizá estamos haciendo una mala interpretación, o creo que hemos entendido mal las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que trato de decirles, es que cuando vamos a presentarle una iniciativa a la organización, de el por qué debemos de ser ágiles, o el por qué debemos de adoptar Scrum, debemos de pensar y mostrar los beneficios como tal del framework, los beneficios como tal de Scrum, y no solamente las físicas, hablando de roles, reglas, artefactos y eventos. Insisto, eso ya todo el mundo lo sabe, y el que no, pues lo lee, lo entiende, lo comprende, hay muchos videos. Tenemos que vender los beneficios. Los beneficios que vamos a tener, como compañía, área, departamento, equipo de trabajo, o como personas al momento de empezar a adoptar este tipo de frameworks. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer una entrega continua, vamos a mejorar la claridad y la transparencia, vamos a tener un control mejor, en fin, ¿cuáles son los beneficios? Y podemos mezclar beneficios cuantitativos y cualitativos. Y en ese sentido, cuando estamos en esta situación, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es así, no, pues el camino rosa, todo el mundo me va a decir que sí y demás. Habrá personas que cuando estamos tomando la decisión, cuando estamos haciendo el análisis, habrá personas que sí, correcto, te van a apoyar, van a respaldar la iniciativa, perfecto, correcto, es lo que estamos buscando, ya me convenciste, hay que hacerlo, por donde comenzamos, haznos un planteamiento, define una propuesta, ¿qué hacemos primero? Hay que capacitarnos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, bien, respaldarán y apoyarán la iniciativa. Pero por otro lado, incluso, vas a tener personas que quizá no estén del todo completamente convencidas, ¿no? Mira, pues tengo mis dudas, apenas viendo y ya, y ya podré saber, ¿no? Si, si verdaderamente, entonces, hay personas que ni sí ni no, no están completamente convencidas, pero tienes que identificarlas, ¿no? ¿Qué tan convencidas están? ¿O por qué no las estás convenciendo? ¿O en qué momento, a partir de qué información o resultados, podremos convencerlos de esta iniciativa? Y por otro lado, quizá tendrás esta situación, personas que estén completamente en contra, por X o Y razón, porque siempre han trabajado de una manera distinta, porque siempre han trabajado con métodos tradicionales, realmente encuentras ahí que son, voy a decir, son PMPs, dicen, pues no sé, la guía del Pembook dice que tienes que tener todos estos procesos, y todos estos documentos, lo cual es una mala interpretación, por supuesto, pero en fin, es que está una oficina de proyectos, nos pide toda esta documentación, y tú me estás diciendo que con Scrum, vas a dejar de documentar gran parte de esto, a ver, espérame, entonces, por ahí, es romper un tanto paradigmas, por ahí es romper un tanto con ciertas ideas, o malas concepciones, malas interpretaciones, en fin, vas a enfrentar muchas situaciones, con empresas, áreas, departamentos, o incluso con algunos otros proyectos de mejora, donde te van a decir, oye, no, no lo veo, creo que no nos sirve, creo que no es lo que necesitamos, entonces, te vas a encontrar de todos, gente que sí te va a apoyar, gente que quizá no está tan convencida, pero ni te apoya, ni te rechaza, en fin, o gente que de plano está completamente en contra, o rechaza la iniciativa, ¿no? Y en ese sentido, va a ser muy importante que tengas en cuenta, para cada uno de estos individuos, tener claro, cuál es el nivel de influencia, que estas personas se ejercen, en la compañía, en el equipo de trabajo, qué tanto interés pudiesen tener, en la iniciativa de mejora, y sobre todo, cuál va a ser el poder de decisión, que esta persona tiene, por ponerles un ejemplo, imaginemos que tenemos una persona, que está en contra, y tiene una gran influencia, sobre el equipo de trabajo, y no está absolutamente nada interesado, en el proyecto, y él tiene poder de decisión, pues, es un foco rojo, ¿están de acuerdo? En el sentido de que, a esa persona, hay que armar toda una estrategia, de saber, cómo dejar de ponerlo en contra, y pasarlo hacia acá, ¿no? Para que respalden, o apoyen la iniciativa, que en ese sentido, si esto no lo tienes claro, pues, por más que, te estés convencido, tú como persona, o tu equipo, de que Scrum es la solución, entre comillas, o es la panacea, pues, entonces, quizá esto es lo que te va a impedir, que tengas un buen resultado, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá, algunos de ustedes, habían escuchado acerca de la teoría, de la difusión de la innovación, porque finalmente, el adoptar, un framework, ágil, una metodología ágil, un enfoque ágil, una filosofía ágil, lo que sea, independientemente de eso, no es Scrum, pues, finalmente, puede estar muy relacionada, con esta teoría, ¿no? De la difusión de la innovación, y como tal, pues, podemos denominar, algunos pueden coincidir, otros, ¿no? En que, pues, esto es una innovación al interior de la compañía, porque siempre han trabajado de manera tradicional, o siempre han trabajado con metodologías. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Tenemos que identificar quiénes son los early adopters. Tenemos que identificar quiénes son esas personas, esos innovadores, tenemos que identificar quiénes son esas personas que están dispuestas a apoyar la iniciativa, que están dispuestas a aprobarlo, que están dispuestas a invertirle tiempo, esfuerzo, dedicación, etcétera, para que esto salga. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿quién es dentro del equipo de trabajo? ¿Quién es dentro de la organización? Quizá no todas las personas, no todos los colaboradores de la dirección, del área, o de la empresa como tal, están dispuestos a ser ágiles y a trabajar con Scrum. Pero quizá por ahí te encuentras un equipo de locos, ¿no? Quizá por ahí te encuentras a un grupo de personas que dicen, vamos, venga, pues probando se aprende, ¿no? O echando a perder se aprende, por ahí dirá. Entonces, en ese sentido, pues, ¿quiénes son esas personas que están dispuestas a adoptarlo, a probarlo, e incluso ver los resultados y hacer ajustes, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta teoría, esta estrategia, identificar a estas personas que pueden hacer una adopción temprana de lo que estamos haciendo, pues quizá sea un aspecto importante que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Tips. ¿Qué les podría decir? No solamente en esto, cualquier proyecto de mejora, cualquier proyecto, llámese de adoptar una metodología, un estándar, una norma, un modelo de calidad, cualquier de ese proyecto, en todo lo hemos visto, la dirección debe de estar comprometida y apoyar. Ah, bueno, suena interesante, y eso ya me lo sé en memoria, lo he escuchado y en habla. La cuestión es que, no siempre le damos la importancia que merece, y cuando estamos hablando de adoptar enfoques, filosofías, metodologías o frameworks como lo es Scrum, al final del día, esto que ocasionará, provocará ciertos cambios de paradigmas, formas de trabajar, formas de colaborar, estructuras, incluso jerarquías, organizaciones de ciertas cosas, entonces, va a haber cambios que haya que hacerse al interior de la compañía, va a haber decisiones que tomar, de diferentes tipos, naturalezas, algunas más impactantes que otras, pero, algo importante, si tú estás adoptando Scrum, y no buscaste ese patrocinio, ese compromiso, ese apoyo, ese soporte, pues entonces esto no sirve de nada, ¿por qué? Porque, pues al final del día, cuando quieras hacer un cambio, cuando quieras hacer un ajuste en ciertas cosas, o tomar alguna decisión, ahora ya no vamos a hacer las cosas así, ahora van a ser de esta manera, ahora vamos a trabajar de esta forma, y vamos a buscar estos resultados, en fin, cuando no tienes ese compromiso, ese apoyo, ese patrocinio, pues, ¿qué crees? Te vas a quedar ahí, y te va a frustrar, y quizá, pues si eres de esos luchadores, y que, no tiran la toalla, y sigues, y sigues, pues sí, habrá momentos en los que tengas, tanto la iniciativa, como el esfuerzo, la dedicación, para tratar de conseguir el resultado, pero hay cosas que la verdad es que, quedan fuera de tu alcance, ¿no? Y cuando tienes ese rechazo, tienes a esa gente que, no te está apoyando, pues entonces, ahí queda, ¿no? Busca ese compromiso, ese es el mensaje, busque ese compromiso, busque ese apoyo, ya sea tu jefe, el director, el gerente, la persona, personas, áreas o departamentos, que corresponda, incluso, ojo, hasta de tu cliente, o de tu usuario, ¿no? Porque si, tú quieres ser ágil, pero si tu cliente, está esperando cierta documentación, pues ahí como que, o tú quieres ser ágil, pero de repente, le dices, al cliente, que tiene que, o al responsable, o al contacto, o a la persona, que te va a proporcionar, los requerimientos, que en su momento, va a ser el Product Owner, les dices, que tienes que trabajar con él, de cierta manera, en ciertos momentos, porque sí, y tal, tal, pues entonces, ¿qué crees? Si no lo logras convencer, si no está comprometido, en ese sentido, si no apoya la iniciativa, pues por más, por más cambios que quieras hacer, como proveedor, como compañía, como área, pues eso no va a funcionar, ¿no? entonces, pues es importante esa parte, y por otro lado, y muy importante, este tipo de iniciativas, requieren recursos, y pues bueno, si requieren recursos, estas personas, o si tú, como responsable de la iniciativa, pues requieren recursos, de cualquier tipo, financieros, humanos, materiales, áreas, lo que sea, cualquier tipo, pues ¿qué crees? Vuelvo a lo mismo, si no tienes el apoyo, si no está comprometida la dirección, pues ahí queda todo, entonces, más o menos, en determinados momentos, se requerirá tomar decisiones, hacer cambios, y si no hay ese compromiso, ese apoyo, pues difícil, importantísimo, hay empresas que, de repente me dicen, Lorenzo, es que nosotros, como área, o como empresa, tenemos personas de cierta edad, ¿no? y la cultura, pues no te imaginas, una resistencia más no poder, o por otro lado, bueno, mira Lorenzo, lo que pasa es que nosotros trabajamos, con ciertas normativas, y tenemos ciertos clientes, y tal, tal, y el tema es cultural, el tema es organizacional, el tema es, la cultura, es un factor muy importante, para el éxito, o fracaso, de este tipo de iniciativas, entonces, tendrás que, en su momento, incluso antes de comenzar, con la adopción, de Scrum, tendrás que analizar, cuál es la cultura, de la organización, qué tanto está permeada, esa cultura, qué tanto, los colaboradores, de la compañía, están comprometidos, en cambiar, esa cultura organizacional, de acuerdo, por otro lado, pues es muy importante, que si te es posible, puedas presentar, casos de éxito, miren, este tipo de compañías, son las que están adoptando Scrum, antes, estaban trabajando, de cierta manera, y tenían estos resultados, están adoptando Scrum, y ahora tienen, estos otros resultados, que cuantitativamente, eso les permite, obtener tal, tal y tal, es decir, presentarles casos de éxito, y no solamente, pues ideas, planteamientos, de que Scrum es lo máximo, y demás, entonces, en ese centro, presentar ya datos duros, datos concretos, casos de empresas, áreas, compañías, que han adoptado, o han realizado, este tipo de iniciativas, pues te permitirán, convencer aún más, a tu equipo, a tu jefe, o a la persona, que haya que convencer, de que esto, si puede ser la solución, quizá a ciertos problemas, porque no es la panacea, insisto, no es la solución de todo, no es esa medicina, que lo cura todo, no es la pomada, que te pones, y que ya, cura todo, no, no es eso, si sirve para cosas, muy concretas, pero es cuestión de identificar, que, y en ese sentido, ojo con esto, sé muy claro, con respecto a las expectativas, de este tipo de iniciativas, de mejoras, porque quizá, si prometes de más, pues ojo con eso, estás vendiendo espejitos, ¿no? ¿de acuerdo? y los que son de México, pues quizá entenderán mucho, esa frase, ¿no? vender espejitos, vender expectativas, ideas, promesas, pues no nos sirve, hay que vender realidades, ¿qué es lo que verdaderamente? porque si no, pues ese, ese interesado, ese stakeholder, pues se queda esperando, el resultado, pero al final del día, pues una, fue una, fue un espejito como tal, fue una falsa promesa, ¿no? importante, considera las personas, las personas, como bien sabemos, son un factor muy importante, para el éxito o fracaso, de este tipo de iniciativas, quedan dispuestas, estando los colaboradores, el equipo de trabajo, de adoptar este tipo de iniciativas, ¿no? Por otro lado, busca alianzas, 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 busca a esas personas, por ejemplo, bueno, si tú eres responsable, de un equipo de trabajo, si tú eres miembro, de un equipo de trabajo, y tienes contacto, con tu cliente, bueno, quizá, tú eres tu primer aliado, para convencer al resto, de la organización, al interior, de que esto es la solución, o quizá, hay que vender la idea, hacia arriba, y pues bueno, vas con tu jefe, vas con tu director, o con tu gerente, y le vendes la iniciativa, bueno, hay que buscar aliados, de el por qué, si tenemos que ser ágiles, o el por qué, si tenemos que adoptar Scrum, para que en conjunto, pues vendamos la iniciativa, al interior de la organización, ¿de acuerdo? Porque bueno, pues es una idea mía, es una idea solamente personal, es una idea nada más del equipo, bueno, y por qué no planteamos, entre los diferentes equipos de trabajo, una idea en conjunto, como grupo, sumamos opiniones, y demás, y hacemos un planteamiento, buscar alianzas, es algo que funciona muy importante, pilotos, esto es importantísimo, no tienen idea, ok, muchas empresas fracasan, en el adoptar Scrum, porque quieren, de la noche a la mañana, ser ágiles, entre comillas, y dicen, ya, venga, todos los proyectos, hay que meterlos, bueno, quizá no es lo más adecuado, quizá, haya que probar, primeramente con un proyecto, quizá haya que probar, con un equipo de trabajo, y a partir de ciertos pilotos, decimos, venga, si funciona, venga, si obtenemos los resultados esperados, venga, yo creo que si nos va a servir, y a partir de esos pilotos, cuantos y cuáles, pues va a variar, dependiendo de ciertas, de la operativa, de la organización, pero lo importante a tener en cuenta acá, es probar en proyectos pilotos, probar en etapas, probar en fases, o probar en esos proyectitos internos, donde podemos hacer, y deshacer, o jugar, en esos proyectos de laboratorio, ¿no? ¿Para qué? Porque incluso esos proyectos pilotos, tú les puedes decir a la compañía, bueno, no vamos a ser ágiles, no vamos a adoptar Scrum, en todos los proyectos, pero bueno, déjenme probar, déjenos probar como equipo de trabajo, y para que ustedes mismos, se convenzan con base en los resultados, entonces, en ese sentido, el tema de los proyectos de piloto, el tema de que puedas probar eso, en algunos proyectos reales, sin tener el riesgo, de aplicarlo en todos a la vez, yo creo que, y lo he visto, lo he utilizado, lo he probado, créanme, les puede brindar grandes resultados, y, tómen en cuenta, que probablemente no es necesario, abarcar muchas cosas al mismo tiempo, es decir, probablemente no necesitas hacer varias cosas a la vez, por ahí probablemente, tu estrategia, en lugar de, bueno, ok, Scrum es ágil, Scrum es pequeño, Scrum no requiere mucho esfuerzo, las prácticas son sencillas, fácil de entender, y demás, pero quizá, hay que comenzar con todo, hay que comenzar con, todos los eventos, hay que comenzar con todos los roles, hay que comenzar con todas las reglas, podemos comenzar con parte de, por ahí algunos puristas ya están pensando, no, espérame Lorenzo, estás diciendo, una falacia, estás, estás diciendo una falacia, no estás diciendo, algo que, que eso no es Scrum, Scrum es completo, bueno, ok, pero vuelvo a lo mismo, quizá no de la noche a la mañana, el equipo de trabajo, la organización va a adoptar completamente Scrum, vamos adoptando algunas prácticas en primera instancia, y después vamos adoptando algunas otras, bueno, pero si, si vamos, quizá a lo mejor no necesitas todos los artefactos, quizá comienzas a trabajar con el Product Backlog, quizá comienzas a trabajar con los Dailies, y bueno, te queda claro los beneficios, te queda claro de que sí funciona, de que sí te va a aportar algo, pues venga, ahora sí, ya que lo has probado y te ha gustado, pues venga, ahora sí completo, ¿no? Entonces, eso dependerá, dependerá de cada organización, de cada proyecto, de cada equipo de trabajo, etcétera, pero bueno, te puede servir, ¿no? Enfócate en entender los problemas y necesidades identificados, necesitamos ir brindando soluciones paulatinas, periódicas o sistemáticas, necesitamos asegurarnos que la empresa vaya viendo los resultados de este trabajo que estamos haciendo, ¿por qué? Porque si no vas a tener este escenario en el que dicen, pues llevamos un año, dos años tratando de ser ágiles y no más no, pues, quién sabe qué estás haciendo, pero seguramente no estás siendo ágil y muy bien, no sé qué estás adoptando, es claro, ¿no? Bien, ahora, importante, ok, tampoco estoy diciendo que esto es sencillo, tampoco estoy diciendo que esto es fácil, ¿no? Es correcto, cuesta sudor, lágrimas, cuesta problemas, cuesta luchar a contracorriente, es difícil, y va a haber fracasos en el trayecto, pero dejo, esto no es imposible, esto, al final del día, cuando veas el resultado final, cuando veas los beneficios que estás teniendo, créeme, que va a valer la pena el sacrificio, el trabajo realizado por parte del equipo de trabajo. Lorenzo, ok, nos estás diciendo que es difícil, y como qué debemos de considerar al respecto, como qué, qué aspectos son los que nos pueden aportar. En primera instancia, es muy importante, te recomiendo que contrates, que busques un Scrum Coach, este coach, pues, básicamente, te va a aportar, pues, toda su experiencia, como tal, pues, para poder hacer la adopción, y una muy buena adopción, al interior de la compañía. Porque por ahí, de repente, empiezas a experimentar, por ahí, la persona que asignas como Scrum Master, pues, nunca ha sido Scrum Master, es el primer proyecto, ya lleva varios proyectos, y no más no, y no más no, y no más no. ¿Y qué es lo que decimos? Pues, Scrum es un asco, Scrum es una calabaza, y no funciona, Scrum no sirve. Espérame, una cosa es el framework, y otra cosa es lo que tú estás haciendo con el framework. Una cosa, es que tú no lo estás haciendo bien, y otra cosa es que el framework no sirva. Son completamente cosas diferentes. ¿De acuerdo? En ese sentido, pues, si por ahí estás tratando de hacer un trabajo, de adopción, de como tal, de Scrum, pues, quizá, un coach, de gran utilidad. ¿De acuerdo? Muchas empresas, que han adoptado Scrum, y nos dicen, bueno, si hubieras hecho algo diferente, ¿qué hubieras hecho? Pues, quizá, buscar un coach, para que me pudiese ayudar, y no afrontar esos problemas. Y ahí, en el día al día, pues, hay cosas que no vienen en el libro, hay cosas que no vienen en la guía, hay cosas que no aprendes en un curso, y esas preguntas, esas interrogantes que tienes ahí, y que el equipo de trabajo no sabe resolver, si hacerla o no hacerla, ¿hacemos esto? ¿Quién tiene la razón? Bueno, el coach, es el que te puede apoyar en ese sentido. Y por otro lado, bueno, ya estamos trabajando, Lorenzo, ya hemos adoptado Scrum, ¿y cómo vamos a medir el éxito, de si somos ágiles o no? ¿Cómo vamos a saber, en qué medida, hemos alcanzado, cumplir el objetivo? Bueno, que estamos entregando a tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos medir la calidad del producto? ¿La satisfacción del cliente, el usuario, el consumidor? Pues, puede ser muy importante un indicador. El valor que estamos aportando al negocio, el alcance del producto, las funciones, los requisitos que hemos alcanzado a integrar, incorporar, en fin, son estos y muchos otros más, los indicadores, los KPIs, los aspectos que me permitirán saber, ¿en qué medida has logrado adoptar correctamente Scrum? ¿Si soy completamente ágil o no? ¿O la verdad estoy haciendo una aberración, ¿no? Y nada que ver con todo esto. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante también, identificar, ¿cuáles van a ser las posibles fallas, de este tipo de proyectos o iniciativas? ¿Cuáles son las posibles causas, que ocasionan, que este tipo de proyectos, o entornos ágiles, o la adopción, como tal de Scrum, pudiese ocasionar, que esto no funcione? La falta de experiencia, que tenemos como tal, en la filosofía, en la metodología, en el framework, la filosofía como tal, o la cultura de la compañía, va en contra de lo que propone, esta filosofía, este framework, o este método ágil, ¿no? Como les decía hace un momento, la falta de apoyo, de parte de la dirección, de parte de la gerencia, ¿no? La presión externa, por seguir apoyos, perdón, por seguir procesos tradicionales, de cascada, porque la PMO lo dice, porque por ahí la PMO, el proceso exige, tal, tal y tal, ¿no? porque no hay un apoyo, en la transición, de la cultura, porque hay ciertos problemas, organizacionales, o incluso, hasta la falta de comunicaciones, de este, es un factor muy importante, y que no tomaste en cuenta, ¿no? Por ahí, es importante, tener esa parte considerada, Lorenzo, ¿y qué es lo que debemos de tomar en cuenta más? Bueno, nuevamente, ¿cuál es la visión? ¿Qué es lo que esperas de esta iniciativa? ¿Cuáles son las expectativas, de la organización, del área, del departamento, del equipo, del cliente, de todos los interesados, en si se adopta o no se adopta Scrum? El tener unas expectativas claras, de lo que esperamos con esto, con ser ágiles, con adoptar Scrum, con la iniciativa, a nivel general, pues es un factor muy importante, para saber, si estamos logrando los resultados o no. Por otro lado, y ya lo comentaba, el apoyo, el compromiso, la disciplina, que pudiésemos tener, en adoptar este tipo de prácticas, pues va a ser muy importante, ¿no? Si el equipo de trabajo, decidió, pues adoptar Scrum, ser ágiles, o cualquier otra cosa, independientemente de eso, no es Scrum, pues es importante, el compromiso, y la disciplina, que pudiésemos tener, en seguir, las prácticas, las reglas, en aplicar los eventos, sí o sí, cuando toca, en la manera que toca, etcétera. Y finalmente, el seguimiento continuo, de los resultados, el ir mostrando, que lo que estamos haciendo, nos está sirviendo, y estamos obteniendo, ciertas ventajas, y beneficios, pues el que le presentes, a tu jefe, a tu director, a tu cliente, mira, estábamos así, ahora vamos mejorando, y hemos conseguido, estos resultados, es lo que te permitirá, obtener un éxito, en la adopción, como tal de Scrum. Y con esta parte, termino, por ahí, muchísimas gracias, espero que todo esto, les haya servido, por favor, por ahí creo que, hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, trato de respondérselas, y pues, de mi parte, creo que de momento, sería todo, salvo que haya alguna duda, pregunta, muchísimas gracias. Acá, por acá, creo que estaban poniendo, Benjamín, Benjamín López, el ejemplo, de la mejora de la claridad, de la transferencia, con Scrum, correcto, mira, por ahí incluso, hay alguno, si me puedes mandar un correo, aprovecho, les dejo, mis datos de contacto, les dejo mi Twitter, mi correo electrónico, si me puedes mandar un Twitter, o con tus datos, con mucho gusto, Benjamín, te puedo mandar algunos ejemplos, muy puntuales, muy concretos, que te pudiesen servir, de igual forma, el ejemplo de, esa como tal, pues podría ser, podría ser una de las razones, del por qué adoptar Scrum, correcto, mira Abel, en tu caso, ¿qué libros recomiendas? Mira Abel, si haces una búsqueda, como tal en Scrum, pues hay muchísima bibliografía, muchísima información, información en internet, de entrada, sí o sí, te tienes que leer la guía de Scrum, ¿de acuerdo? Puedes buscar en Google, guía de Scrum, y por ahí te la encuentras disponible, en diferentes idiomas, incluyendo inglés y español, por supuesto, esa es, de entrada, la que tienes que leer, sí o sí, la guía oficial, es el framework como tal, libros, hay muchísimos libros, que te pudiese recomendar, y que pudieses utilizar, por ahí también me puedes mandar tus datos, y con gusto te puedo mandar algunos por ahí, algún listado de libros, pero bueno, incluso hay muchos, muchos blogs, cualquiera, muchos coincidimos en cuanto a opiniones, o algunos tenemos diferencias, bueno, creo que esta bibliografía, yo la leí, me funcionó bastante, en fin, hay muchos autores, hay muchos libros, que te pueden servir, para una u otra cosa, como tal el framework, pues la guía es lo más importante, y creo que te puede servir, ¿no? Ulises, gracias Ulises, mira, preguntas Ulises, tenemos una empresa, de este, si la empresa adoptamos, ProSoft, CMMI, PM, Project Management, o la guía del PMBOK, ¿cómo logras? que acepten Scrum, haciendo que, mejore, me imagino, ah, haciendo un mes, es una combinación, con el proceso actual, correcto, pues, lo CMMI, es un test, demostrado, en muchas compañías, Scrum, pues puede servir, para muchísimas organizaciones, que incluso, si son, si, si tienen CMMI, cualquier nivel de madurez, si tienen, MoproSoft, se escucha, se está cortando, un poquito el audio, audio, corta el audio, a ver, por favor, ¿me pueden confirmar, si se escorta el audio? Ok, de acuerdo, a ver, bueno, espero, un poquitín más, creo que hay un poco de problema, con la red, de este, bueno, como les decía, si la empresa, aunque tenga MoproSoft, CMMI, la guía del PMB, o si, o si hacen administración, de proyectos, de manera tradicional, con una PMO, sin ningún problema, sin ningún problema, pueden adoptar Scrum, hay empresas, hay muchos casos, de éxito, incluso en la compañía, en la que trabajo, adoptar, y no tenemos ningún problema, sin ningún problema, podemos hacer un merge, y, pues bueno, por ahí, por ahí también, si me compartes datos de contacto, te puedo, pero sí, sin ningún problema, Benjamín, ¿cuáles son los valores principales, que se ve, que se debe contar, el eco, para adoptar Scrum, sentido, hay que trabajar con clientes, los cuales, solo pueden, mediante, para presupuestar proyectos, ok, mira, tendrás que analizar cliente, analizar con esa empresa, pues, ¿cómo podemos cambiar esa estrategia? De repente, la empresa te puede decir, ok, quiero que seas ágiles, necesito un plan de trabajo detallado, para yo poder costear el proyecto, oye, espérame, es que, por ahí como que no coinciden, las cosas, no sé cómo se dice, entonces, tendrás que negociarlo, tendrás que verlo, cómo puedes hacer, una planificación, de manera general, quizás, si vas a hacer un espíritu, tienes una visión, de lo que hay que hacer, y como resultado de eso, pues, hay un product backlog, donde le puedes plantear, o dar una idea, insisto, como tal, trabajar con este tipo de filosofías ágiles, es atender cambios, que cambien requerimientos constantemente, etc, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tendrás que negociar con el cliente, cómo puedes tú, generar un mecanismo, que les funcione algo, donde no les vas a dar un cronograma completo, de todo lo que vamos a hacer, desde un inicio, en el CES, ¿de qué te sirve ser ágil, ¿no? ¿de qué te sirve, de este, trabajar a través de Sprint, si eso no, no lo estás haciendo bien, ¿no? Ok, Benjamín, en tu experiencia, ¿cuáles son los parámetros, para identificar a un cliente, que adopte, para identificar a un cliente, que adopte Scrum? No sé a qué te refieres, Benjamín, exactamente. Mira, es que hay ciertos, ciertas consideraciones, por ejemplo, bueno, si es una empresa, que hace desarrollos, donde en esos desarrollos, constantemente, se le tienen que hacer mejoras, constantemente, tienen que hacerse cambios, al producto, y demás, bueno, quizá, puede ser un parámetro, considerar, donde se tiene que hacer, donde se puede adoptar Scrum, ¿no? Para poder hacer, atender esos cambios, esas necesidades, de funcionalidad, de nuevos desarrollos, de mantenimientos constantes, entonces, en ese sentido, es una empresa, casi candidata, ¿no? Pero, tendremos que buscar, que otros, que otros elementos, son los que esa empresa, o la situación, que viene afrontando la empresa, para saber si sí o si no, yo creo que va un poco por ahí, ¿de acuerdo? Perdón, gracias a ti, Hilda, la verdad, no me disculpí datos de contacto acá, con toda confianza, por favor, escríbanme, pueden mandarme sus dudas, sus preguntas, y con toda confianza, pues, estaré a su disposición, ¿no? para tratar de ayudarlos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.